Lo que más preocupa es el río Pilcomayo, y acá tenemos justamente con la Comisión Trinacional, donde tenemos todas las gráficas y los informes y reportes diarios que nosotros tenemos. En este momento, lamentablemente, acá nos está marcando 0.54, pero el día de hoy ya tenemos prácticamente medio metro, o sea que el río Pilcomayo, como decimos los chapacos, lo pueden nomás ya cruzar a pie. Entonces, es muy preocupante porque el río Pilcomayo, tú sabes que es un río trinacional, y donde sus aguas no solo se lo usa para riego, sino también en algunos lugares para consumo humano, pero además el tema de la fauna ictícola, así que la pesca y todo. Así que, bueno, estamos con esas mediciones nosotros. De todas formas, este trabajo se hace ya a través del Ministerio, Cancillería, y eso son lo que respecta al río Pilcomayo. Los demás aforos que lo estamos haciendo con el Cedejía, igual tenemos caudales muy bajos en lo que es el río Guadalquivir, pero gracias a Dios el río Guadalquivir y algunos afluentes que bajan, el río Guadalquivir que llega, tú sabes, ya baja y llega a toda la parte extensa, lo que es el valle central de Tarija y además provee agua para consumo humano. Está bajo, el 95% se utiliza la cantidad de agua del río Guadalquivir, en lo que va a Bermejo, el río Tarija, el río Bermejo, todo el triángulo, no tenemos ahí problema. Gracias.